Hola, soy Susana Medina, soy diseñadora de videojuegos, soy de Madrid, pero vivo en Barcelona, trabajo en King, la empresa soca del Candy Crush. Llevo trabajando 12 años en videojuegos, he trabajado en Madrid, en Francia y en Suecia con King. ¿Y cómo llegué aquí? Bueno, pues es complicado, pero lo puedo explicar. Después de hacer una carrera en publicidad y relaciones públicas y empezar a trabajar como diseñadora gráfica y terminar como directora creativa de un estudio con 27 años, que era como muy jovencita, pero con un poco mi responsabilidad, pensé que no era lo mío la publicidad, porque estaba como muy orientado a vender y al marketing y veía yo que no era lo mío, porque yo realmente cuando estudié publicidad que reía que era algo artístico, quería crear, quería dibujar. Yo siempre iba a la agencia con mi revista Nintendo Acción ahí, con mis jueguitos, seguía jugando con mis consolas, fui coleccionista y siempre lo tenía como algo, pues que, yo qué sé, como un hobby. Yo creía que nunca iba a ser mi profesión porque lo veía como muy complicado, muy difícil. Sin embargo, un día decidí que no era que dejaba la publicidad, la dejé, y vi que había un máster de videojuegos en Madrid, que fue un máster muy cortito, lo que no sé. Hice ese máster y empecé a trabajar en videojuegos al instante. Al principio empecé desde cero, desde ser directora creativa a ganar pasta, a no ganar dinero, pero trabajar en lo que te gusta. Fue duro, pero lo pude hacer, y así empecé a trabajar en videojuegos. Las ventajas y los inconvenientes de trabajar en una empresa como King. A ver, bueno, King es una empresa muy grande y yo creo que una ventaja es que tiene muchos medios, tenemos muchas posibilidades de hacer cosas que queremos hacer. En una compañía pequeña siempre tienes problemas, siempre estás como presionado por el tema o un poco de inseguridad de cuánto va a durar este juego o cuándo nos van a echar, que es mi experiencia, porque los proyectos normalmente en empresas pequeñas son proyectos que luego se tienen que vender. Sin embargo, en King somos el propio cliente, el cliente somos nosotros y nosotros somos los que vendemos el juego y además King es una empresa que tiene una potencia de marketing y de público que ya le gustan los juegos de King increíbles, más de 300 millones de jugadores en el mundo. Entonces es como que te da una seguridad para trabajar que no te la da una empresa pequeña y por el lado de trabajo, que era lo que decía, también King te da muchas posibilidades, mucha formación, cursos, cosas que yo en pequeñas compañías nunca tuve. Pero sin embargo, por otro lado también las pequeñas compañías a veces son mucho más ricas para gente que quiere hacer sus proyectos personales o cosas realmente más específicas. Te quiero hacer, porque es un loco de las bicicletas, una aplicación para app que controle la bici desde un GPS o cosas así y quieres hacer esa aplicación. Eso no lo puedes hacer en una empresa como King. En King tienes que estar un poco subrogado a los productos que hacemos y cómo los hacemos. Sin embargo, en una pequeña compañía es como llamas tu proyecto. Y sobre todo, quizá también para artistas es mucho más rico porque tienen más libertad artística que en una compañía grande. Pero bueno, yo creo que una compañía grande a veces es buena para empezar a trabajar y luego terminar en una pequeña compañía o en tu compañía haciendo tu proyecto personal. Pero la experiencia que te da una compañía muy grande, yo creo que todo desarrollador debe vivirla. ¿Por qué creo que hay más hombres en el sector de los videojuegos que mujeres? Sí, lo creo y es verdad. Hay muchos más hombres, pero yo creo que es un poco la historia del mundo de los videojuegos y de las empresas de los videojuegos. Los videojuegos en la historia básicamente han estado siempre formadas por hombres. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber más hombres que mujeres? Pero yo creo que también es algo en la educación y de la sociedad. De que siempre, hasta ahora, los juegos siempre han estado como más afectados entre los hombres. Los juegos son de hombres, los videojuegos quiero decir. Los videojuegos son de hombres, entonces siempre se ha tendido a pensar que una mujer nunca ha jugado a videojuegos, que no es cierto. Yo, por ejemplo, tengo 40 años y llevo jugando a videojuegos desde que tengo 6 años y muchas amigas mías alrededor también. Entonces, no es cierto. Yo creo que es por eso. Yo creo que ha sido como una mezcla de historia y de también educación y la sociedad. Ahora hay más mujeres y es súper positivo. Ahora también hay más compañías de videojuegos. Se está abriendo el mercado y es fantástico ver a muchas programadoras, que no hay tantas todavía, pero tiende a haber más. Muchísimas, muchísimas diseñadoras de juegos como yo, hay muchísimas y sobre todo artistas, hay muchas mujeres. Es fantástico porque la diversidad yo creo que es esencial en una empresa, no solo en una empresa de videojuegos. Es esencial y sobre todo si estamos pensando que ahora los videojuegos no son como un territorio único para los hombres. Los videojuegos ya no son como antes, súper difíciles. Hasta ahora los videojuegos todo el mundo juega a videojuegos. Todo el mundo tiene un móvil, puede jugar al Candictas, puede jugar a cualquier juego, un Tower Defense o lo que sea, un poquito más hardcore, hombre siendo hombre. Pero todo el mundo juega a videojuegos. Entonces yo creo que ha cambiado. Es como que las reglas del juego han cambiado. Entonces ahora todo el mundo puede jugar a videojuegos, ya no se ve tan malo. Hasta las madres ya ven como súper positivo que sus hijos jueguen y aprendan mediante apps interactivas que realmente son juegos. Son juegos. Y todo esto está abriendo un poco yo creo la mente a todo el mundo y a la gente de las empresas para incorporar cada vez más mujeres porque es súper bueno que haya mujeres, diversidad. Porque realmente los usuarios de esas aplicaciones son mujeres también. Entonces que haya solo un único punto de vista no es bueno. Siempre la diversidad es positiva en todos los sentidos. Sí hay diferencias en cómo se trabaja aquí en España y en otros países. Sí hay diferencias. Yo ahora tengo suerte porque estoy trabajando en una empresa sueca. Y la forma de trabajar es como una serie de principios que tenemos que seguir. Casi todos están basados en la modestia y en ser modesto, ser la diversión, pero como forma de entender todo el trabajo. Y todos estos principios que tenemos hacen que la empresa sea muy guay para trabajar como fuera. Yo que he trabajado fuera y dentro, lo que he visto sobre todo en las empresas españolas es que no saben trabajar como una empresa de desarrollo. Como estaba explicando antes el escrama a los alumnos, no saben trabajar bien. Yo creo que no entienden que una empresa de desarrollo no puede trabajar como una pirámide y tener un súper jefe arriba que lo lleva todo. Tienen que confiar en toda la gente. Entonces la principal diferencia yo creo entre España y Francia o Suecia donde he trabajado es que allí, lo siento, pero es la pura verdad, confían más en la gente. Confían más en ti, en tus posibilidades y te dan como más posibilidades a que tú crezcas. Confían en ti plenamente, en tus ideas, en tu profesionalidad. Aquí pasa lo mismo, yo que he trabajado también en publicidad, que pasa exactamente lo mismo también en las empresas españolas. Tú estás trabajando con un cliente y le presentas cinco diseños diferentes con cada uno, el sentido de cada uno, el porqué y no saben elegir ninguno. Y te dicen, no, pero quiero esto, no saben expresarlo, nunca confían en, oye, soy diseñador, llevo trabajando en estos 15 años, confía en mí, te he hecho cinco diseños los mejores que vas a poder tener. Si no te gusta la estética podemos cambiarla, pero el concepto, la creatividad ya está, o sea, no me cambies esto porque yo soy la creativa, no pura. Entonces la gente no confía y eso es lo que pasa yo creo en las empresas aquí también de videojuegos, que no tienen tanta confianza. Lo bueno es que muchas empresas ahora de otros países aquí, en Barcelona sobre todo, que están empezando a implantar esa filosofía y esa forma de trabajo. No solo King, sino hay empresas también españolas que están empezando a implantar esas maneras, dando formación continua a sus trabajadores, confiando en ellos más, implantando modelos de trabajo mucho más planos en los que no hay jerarquías, que yo creo que eso es esencial. Y yo creo que está cambiando, pero claro, si tú miras hace 15 años aquí las empresas españolas, era terrible. Era como una especie de, haz lo que diga el jefe. Y eso no funciona, ni en juegos, ni en publicidad, ni en cargos. Trabajar en algo que te gusta puede ser bueno y puede ser malo, sí. Trabajar en algo que te gusta puede ser bueno para ti porque estás contento y vas todos los días feliz al trabajo. Y yo sé, voy a hacer mis juegos o voy a trabajar haciendo juegos, es maravilloso, es lo que siempre he querido y soy feliz. Pero claro, cuando termina el trabajo tiendes a decir, no, no, me quedo más, me quedo un ratito más. O sea, a mí lo que me pasaba al principio de trabajar. Llevo ya muchos años y yo estaba emocionada. Yo cambié de publicidad a videojuegos. Hostia, videojuegos que guay, por fin. Ahí con mi PC Consolas, mi Nintendo Acción y yo voy a hacer este tipo de juegos y tal. Estaba como súper emocionada y tendía a echar horas y horas y horas y estar allí todo el día. Y mi vida era el trabajo. Entonces tiende como a fagocitarte, ¿no? El tema de cuando algo te gusta. Y ya cuando vas cogiendo un poco más de experiencia, un poco ya vas separando los dos mundos y vas entendiendo. También de eso se aprovechan, sobre todo en España, volviendo al tema de los empresarios, de ese tipo de cosas. Porque a mí me han llegado a decir, tú tranquilita porque tú estás trabajando en algo que te gusta. O sea, no pidas mucho más o no exijas porque realmente nadie puede trabajar en lo que tú estás trabajando. O nadie tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta. Y eso es terrible cuando te dicen eso porque no entienden nada. O sea, justamente deberían estar felices de tener una persona que trabaja en lo que le gusta y que está haciéndolo con todo su amor y pasión porque va a trabajar mejor. O sea, no me digas que porque es absurdo. O sea, es como que te hacen una especie de chantaje. De no pidas más o acostúmbrate porque es maravilloso trabajar en lo que te gusta. No, claro, es que sería ideal, pero no hay que ceder a ese chantaje. Y sí, es absorbente y a veces también lo utilizas como excusa para estar jugando todo el día a la consola. Y de, no, a tu madre, no, estoy guardando estos juegos porque es que son referencias, porque tengo que trabajar, porque tengo que aprender. Y sí, sí, claro, tienes que aprender. Al gelo tienes que aprender para hacer puzzles, sí, claro. Sí, es absorbente, pero es muy bonito y es ideal. Todo el mundo debería trabajar en lo que le gusta. El trabajo de game designer, diseñador de videojuegos, a veces la gente no lo entiende. Cuando tú conoces a alguien y le dices, hola, ¿cómo te llamas, Susana? ¿Qué eres? Diseñadora de videojuegos. Y se quedan así como, ¿qué? Dibujas, pintas y tú, no. Creo, ¿cómo que creas? El trabajo de diseñador de videojuegos, la gente tiende a confundirlo con diseñador gráfico. Supongo que es por la palabra diseñador, supongo. Pero no tiene nada que ver. Un diseñador de videojuegos realmente es como un creativo en publicidad. Lo que hace es crear el juego, es como el, vamos a llamarlo, Dios diseñador. Como Dios diseñó el mundo, pues igual, es un diseñador. El que piensa, el que tiene la idea del juego, el que crea las mecánicas. Y ese personaje va a saltar, o va a esconderse, o va a correr. Eso es lo que hace un diseñador. A escribir los textos que va a tener de diálogo ese personaje. O a escribir la historia que va a tener ese personaje. Eso es lo que hace un diseñador de videojuegos. Eso es lo que hago yo. A ver, lo que más me gusta y lo que menos me gusta de mi trabajo. Yo creo que me gusta casi todo. Lo que no me gusta es levantarme pronto como todo el mundo. Yo creo que es eso, pero es que es un trabajo. O sea que hay que ceder. Pero yo creo que me gusta casi todo de mi trabajo. Me gusta la gente que trabaja conmigo. Sobre todo la gente de videojuegos es gente muy creativa, muy despierta. Con muchas cosas de las que aprender. Gente muy divertida y muy viva. Mola un montón tener a la gente alrededor así. Me encanta estar todo el día jugando a los juegos. Porque es realmente lo que tengo que hacer casi todo el día. Probar mis niveles, ahora. Y lo que menos me gusta yo creo que es eso. Me sé levantarme pronto. No hay cosa que no me guste en mi trabajo.